Esto va hacia abajo. La ciencia, ¿vale? Es una palabra que pronunciamos y enseguida que nos viene a la mente la imagen publicitaria de la ciencia, ¿no? Las batas blancas, los laboratorios, los microscopios, los señores con gafas y con canas. Lo que es, es el marketing. Sabemos que en realidad la ciencia es más compleja y más diversa que eso, pero... ¿Cuál es la cara de la pseudociencia? ¿En qué pensamos al pronunciar un charlatán, un pseudocientífico? El problema, a mi entender, es que los charlatanes son un poco como los hipsters, que los hay de todos los colores y de todos los estilos. Y a veces cuesta mucho distinguirlos de una persona normal. Así que, bueno, yo voy a intentar excavar un poco la superficie de la ciencia y de la pseudociencia y llegar al núcleo de ambas. Saber qué significan y de qué palo van, cómo debemos manejarlas en nuestro día a día. Uno puede pensar, a priori, que el remedio para la pseudociencia es el conocimiento crudo, ¿no? Es cuanto más sabes, más protegido estás de las prácticas. Cuanto más avanzada tecnológicamente está una sociedad, menos estafadores mágicos se encuentran. Pero no es así. En países europeos, como Francia, como Suecia, con un nivel científico impresionante, con los premios Nobeles, la homeopatía es muy poderosa y es muy común. Las zonas en las que menos se vacunan los niños en Estados Unidos no son los pueblos de paletos y de chabonas. Son los barrios más pijos de clase media. Antes lo hablábamos, Steve Jobs, el gran mente, el genio, la mente brillante, tuvo cáncer de páncreas y se enfrentó a él durante unos años con acupunturas y con dietas mágicas sin conseguir nada en absoluto. Hasta que después le operaron, porque vino con el rabón de las piernas y ya era demasiado tarde. Así que la clave no creo que está en el conocimiento en ciencia, sino en la cultura científica, ¿vale? En el escepticismo. Porque el tema es que a mí no me interesa la definición filosófica de diccionario de qué es la ciencia, ¿no? Qué es la verdad. Sino lo que a nivel personal significa ser científico. Ser curioso. Aplicar el método científico en la esencia. Fundamento que sostiene las ideas de la ciencia. Y para mí no creo que sea un dogma, algo que debas aceptar sin razonar. Porque la gracia está en la flexibilidad filosófica. La ciencia para mí son las reglas del juego. Y si no las sigues, llega un punto en el que cualquier cosa vale, ¿vale? O sea, si la ciencia es la medicina, la física, la biología, la química, ¿qué son las pseudociencias? Pseudo quiere decir en griego falso. Algo que se opone. Algo que es contrario. Y alternativo es una manera muy amable de decirlo. A mí es un eufemismo que me gusta muchísimo. Medicinas alternativas. ¿Alternativas a qué? Al sentido común, a la evidencia científica. Si todo esto se prende fuego, salimos por la salida alternativa de incendios. O vamos a lo que realmente funciona. Ahora se está hablando mucho de terapias complementarias, que no alternativas, para que puedas compaginarlas con la medicina de verdad. Para que puedan seguir cobrando mientras tú te curas con lo que el médico te dice. Una pseudociencia está basada, por definición, en creencias. Y las más extendidas hoy en día, pues son la homeopatía, el reiki, también la acupuntura, las lecturas de aura, el tarot, los chakras. Tienen la costumbre, y yo siempre digo que es como la basura que se acumula en el borde de las aceras, con el viento. Porque con el tiempo se acaban unificando y dan a cosas como estas, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando empiezas, no hay fin. Puedes hablar de auriculoterapia de chakras, llega un punto en el que ya todo vale. Para alguien con cultura científica, nada de esto tiene validez, ni merece atención. Es una pseudociencia, es falso, no interesa. Es como entrar en un grupo de WhatsApp y decir, silenciar un año, a mí que no me den la brasa. Pero ignorarlas, el problema está en que no las elimina. Porque siguen creciendo, porque están por todas partes, porque siempre llegan mensajes. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo es que compañeros de ciencia creen en ella, si está tan clara que son absurdas, como hay de médicos o homeópatas? Porque, ¿cómo es que la gran mayoría de nosotros conoce a alguien que practica reiki, o da homeopatía, o flores de bach, o echa las cartas? O al menos dice lo de, la vida funciona. Una parte muy importante de la sociedad, que no tiene cultura científica, es que se lo traga sin filtro. El tema es que nosotros, como estudiantes, como científicos en general, deberíamos haber adquirido toda esta cultura científica, con total independencia de que seamos de letras, de ciencias, de informática, de física o de medicina. Porque la ciencia está presente en la vida, siempre, y es independiente de lo que tú estudies o de lo que tú creas. Nunca le descansa a alguien que te diga que, bueno, es que 2 más 2 no siempre son 4. Es una estupidez enorme. 2 más 2 son 4. Porque 2 más 2 tienen que ser 4 para poner en órbita un cohete con una sonda que explore Marte. Y 2 más 2 tienen que ser 4 para que el antibiótico que te receten elimine la bacteria que te ha causado la infección de orina. La ciencia prevalece al margen de tus consideraciones o de tus opiniones. Es como las madres, se imponen siempre al margen de tu opinión. Gracias a la ciencia podemos ver las cosas tal y como son. Y desarrollar la cultura científica implica buscar las fuentes y comprobar lo que alguien dice. La evidencia está por encima de la política o de la publicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que se ha empleado en campaña es el argumento de la peligrosidad, de los criminales de las calles. Ya sabéis como son los estadounidenses, que tienen miedo a todo. Y cualquier excusa es buena para sacar un rifle y empezar a disparar. Pero frente al discurso trampiano de hay más criminalidad que nunca, uno va a los registros de crímenes y detenidos y ve que no es verdad. Que realmente cuando recaba los mínimos datos en todas las comisarías y todos los registros, pues ve que es de los más bajos de la historia. Sin embargo, la sensación de que hay más criminales en las calles es sólo eso. Es una sensación. Una sensación además con fines políticos. Porque no es real porque los datos así lo muestran. Esto es ciencia. No lo que uno u otro diga, sino lo que es. Cuando te informas, cuando investigas, cuando descubres. Otro ejemplo es por ejemplo de las bebidas energéticas. Que aquí encuentran realmente en los campos universitarios el caldo de cultivo para vender cualquier cosa. O sea, el rockstar, el monster, el red bull, el energeti, el misil, incluso la de acendado. Porque el tema es que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es el guaraná? ¿Qué es el gymsel, la taurina? Empieza un poco como propiedades milagrosas, ¿no? Que te hacen aprobar todos los exámenes. Luego, realmente, cuando ninguna de ellas produce un efecto activador en el sistema nervioso. La EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria en Europa, lo ha demostrado en estudios independientes. Ninguna de ellas quita el sueño o ayuda a concentrar los exámenes. Ninguna de esas sustancias os pone nerviosos. Lo único que hace esos efectos es la cafeína y el azúcar que tiene. Lo mismo que coger una taza de café y echarle mucho azúcar. Sin embargo, el concepto de que aparezca en una lata vistosa, que tenga una publicidad agresiva, es lo que hace. Y se saca muchísimo dinero de esto cuando a nivel químico no tiene más. No puedes encontrarlo en otro sitio más barato. Y de hecho, le estuve echando un ojo a cuáles eran las más vendidas. Y la más vendida es la del Carrefour, la de Hacendado, la de Marca Blanca. Porque tienes lo mismo, sin un envoltorio bonito, y es mucho más barato. Al fin y al cabo es un chute de cafeína que tú te metes y a estudiar. A mí la parte que me gusta de la ciencia es que cuando algo funciona y algo está demostrado, tú no tienes que creer en ello. La ciencia no es un unicornio en el que tú creas o dejas de creer y tiene más o menor validez. La ciencia no necesita un ejercicio de fe. Está ahí y lo aceptas. Porque cuando tú algo sabes que funciona, o peor aún, cuando tú sabes que está demostrado, que no funciona, es entonces cuando empiezas a creer. Eso se llama pensamiento mágico, ¿vale? Creer que algo es así porque sí. Aunque los estudios digan lo contrario. Aunque la química más básica te lo desbanque. Creer por razones muy extrañas, porque lo dicen unos tipos, por un bata blanca. No tengo el conocimiento necesario, pero me lo creo sin indagar en los mecanismos reales. Y tener un pensamiento mágico implica aceptar cualquier chorrada sin razonarla. Y aceptar cualquier cosa sin razonarla es muy peligroso. El tema es que desarrollar la cultura científica debe ser tarea del sistema educativo, pero también depende mucho de cada uno. Y cuáles sean un poco los límites científicos que uno se instaure. La verdad es que cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Yo creo que es muy difícil tener cultura científica porque hace falta, primero, ganas, que ya suelen ser bastante escasas. Segundo, tiempo y dedicación. Tiempo para buscar por internet la formación, pero esto no es teclear en Google y coger los dos artículos que me digan lo que quiero escuchar e ir tirando. Eso lleva a los artículos más visitados, ¿no? Los que más volumen de visitas tienen. Y después de que Trump o Rajoy haya salido votado democráticamente, el concepto de lo que la gente haya elegido está bastante en decadencia. Hay que tener tiempo para... La popularidad ya no dice mucho de su calidad. Hay que tener tiempo porque la información hay que saber dónde buscarla, qué fuentes son fiables. Hay que tener dedicación para preguntar a los expertos, para tener conversaciones, diálogos, para hacer anotaciones, para educarte, para comprender cómo funciona el mundo. Por eso es mucho más fácil dedicar ese tiempo a ver series, a salir por ahí y a creerte cualquier cosa. Porque, por encima de todo, lo que exige la cultura científica es inteligencia. Pero no digo que la mayoría de la gente sea tonta. Es decir, yo de hecho no soy particularmente listo. Pero, bueno, viniendo de aquí alguien me dice, ¿sabes dónde hay una tienda de chinos? Y digo, los chinos no se venden, eso es esclavitud, no existen. Son ilegales, pero la cultura científica no es cuestión de tener un coeficiente intelectual altísimo, de ser el más listo de la clase, de ser el gran empollón, ¿no? Mira qué científico, porque entienden todas las matemáticas. Se trata de tener criterio, de preguntarte, oye, ¿esto cómo va? De usar la lógica, de exprimirte el cerebro. Y esto, joder, cuesta mucho. La mayoría de gente no lo hace. La cultura científica, a mi entender, está basada en dos pilares fundamentales, en dos palabras claves, en la evidencia y en el escepticismo. Mis dos puños se llaman evidencia de escepticismo y con ellos doy palizas a los charlatales. Nada, ya me gustaría. Dirte la escopeta. Por un lado, el escepticismo sano, el sano es tener una actitud crítica, simplemente, prudente, de no sacar conclusiones si no sabes de lo que se está hablando. Imagina que la barra del bar, el camarero te pone un chupito de estos, con un color raro, con algo extraño flotando, y te dice que te valen 10 euros. Y que si te lo bebes, te va a dar la mejor borracha de tu vida, sin resaca, que él lo ha probado, y a él le funciona, que es genial, y que te lo bebas, y que él pagues. ¿Y uno qué hace? Pues habrá alguno que le falte tiempo para bebérselo sin manos, pero la reacción natural a algo así es decir, ¿pero esto qué es? ¿Vale? El camarero te da una explicación muy rara, muy peregrina sobre lo que lleva, con palabras que no entiendes, fuera del contexto, y te dice que va a sentar muy bien, que te lo bebas. Pues esto que parece una tontería, el concepto de aceptar algo caro, raro, y con propiedades milagrosas, lo hacen miles de personas cada día con las terapias pseudocientíficas, sin tener ni idea. Ya solo con el filtro escéptico de preguntar, de dudar, de algo que no sea coherente, que no se sostiene mejor dejado a un lado, ya nos podríamos ahorrar muchas cosas. Y esto se aplica para todo, incluido los fármacos. Yo soy médico y sé por qué esta pastilla cura o controla esta enfermedad. Y me gusta contárselo a los pacientes, o sea, no entiendo tampoco. Sé que es cierto que el sistema nos deja cinco minutos por persona y no hay demasiado tiempo si no es apartar la vista del ordenador. Pero vamos a ver, si cultivas el concepto de que cualquier cosa que venga de un médico o de una persona en bata blanca es válido sin preguntar, eso deriva en conductas peligrosas. Nos hay que preguntar y es lo más sano del mundo. ¿Este fármaco para la acidez de estómago cómo funciona? Pues mira, el actuar sobre las membranas de las células, permitiendo que no se suelten millones y tal. Eso es escepticismo, eso es clave, eso es saber de qué estás hablando y poder razonarlo. Saber dónde está la evidencia, dónde está la formación. Y la otra parte que yo creo que es la más fundamental de la cultura científica es la evidencia. Y suena sectario, pero yo creo que el mundo sería el lugar mejor si comprendiésemos el significado de las palabras evidencia, evidencia científica, porque está mucho el enredarse en debates filosóficos sobre qué es la verdad. Para mí es bastante sencillo. En ciencia, la verdad es el resultado de todos los estudios científicos, de toda la literatura y todos los estudios que se han hecho. Y si han hecho bien, aportan unos datos que son indiscutibles. Esos datos son la evidencia científica que refleja el conocimiento que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Y un conocimiento no es absoluto, siempre está creciendo, pero es un conocimiento muy útil, ya os digo, porque 2 más 2 tienen que ser 4 para curar la tuberculosis, para lanzar cohetes al espacio exterior, para hacer funcionar nuestros móviles y sostener la estructura de este edificio sobre el que estamos cobijados. Todo esto es ciencia. Ciencia es el conocimiento para hacer las cosas bien. Y si tú te dirás algo, es lógico que en tu formación debas conocer la evidencia, debas conocer qué es lo más útil. Pero yo creo que saber de todo es un poco lo ideal, no solo porque conocer el mundo es guay y poder ganar al trivial y puedes darte las de listo, sino porque cuando sabes cómo funciona algo, automáticamente también sabes cómo no funciona. Y esa es la primera mitad de los problemas, la falta de cultura científica respecto a la evidencia, con el escepticismo. Hay una gran cantidad de mitos que siguen creciendo y que la gente sigue creyendo como que las radiaciones del móvil provocan cáncer, o que los transgénicos son malos para la salud. Y lo siguen creyendo porque en el fondo son un poco como inmunes a la evidencia científica. O sea, alguien viene gritando, no, no, el móvil y las antenas de la telefonía causan cáncer, provocan malestar, provocan dolores de cabeza. Y tú les dices, no, mira estos estudios científicos que demuestran que no tienen un efecto sobre la salud y que se ha demostrado que no existe relación causal, que es mayor que el placebo. Mira todos estos artículos bien hechos que concluye que son seguros. Pues no me los creo. Vale, pero es que me da igual que no te los creas, no es cuestión de creértelos. Es que son así, la evidencia científica lo ha demostrado. A mí me da igual, porque yo leí otro estudio, porque sus estudios sí que son válidos, los tuyos no. Mi estudio decía que era peligroso. Y tú le dices, ¿qué estudio? ¿Dónde se hizo? ¿Por quién? ¿En qué condiciones? Pues joder, siempre hay que tener las fuentes. Esto de yo he leído en un estudio, es como un periodista que dice, no, en la Universidad de Wisconsin, esto no es como yo la tengo más grande. No, no, enséñamela. Vamos a medirla. Vamos a establecer un sistema objetivo de medición y vamos a ver cuál es cierta. Porque el tema es que cuando alguien le diga que ha visto un estudio, decidle que lo enseñe, que cite las fuentes. O sea, porque imaginaos que llega un punto en el que, vale, tiene un estudio que lo muestre. Y tú lo lees y evidentemente ese estudio está mal hecho. Incluso aunque no estuviese mal hecho, te daría material a ti para decir, ay, pues mira, sí, tiene un contrapunto, a ver hasta qué punto puedo yo tener otra, ¿dónde está el sesgo? O sea, ese es un debate científico prolífico donde las dos personas aprenden. Pero si viene con un estudio peregrino raro que está mal hecho, que los datos que aporta no pueden tenerse en cuenta y le dices, no, mira, este estudio no está bien hecho. Este estudio es mucho mejor porque tiene la metodología bien hecha y nos da aporta, los datos que aporta son fieles, arrojan luz y tal. Da igual. Esos son tonterías, esos estudios no me los creo. Las antenas dan cáncer. Al fin y al cabo no vas a hacerle avanzar nada. Y eso se resume, desgraciadamente, en la mayoría de debates que tú tienes contra un estudio científico. Ellos tienen la verdad, tú tienes la ciencia. Porque si tú no tienes el concepto de evidencia científica, no hay nada que hacer. Si yo te muestro los datos de estudios bien realizados, experimentos, ensayos, si te muestro la evidencia científica y tú la ignoras y prefieres sostener pruebas extrañas y de una cosa distinta, entramos en un concepto muy peligroso, que es el concepto de la posverdad, donde todo lo que tú quieras pensar es válido. Yo creo en los aliens rosas que nos controlan desde la estratosfera y tú, aunque me demuestres con estudios de imagen que no existen, yo te digo, no me creo esos estudios. O sea, yo solo me creo en lo que diga lo que yo pienso. El problema es que para mucha gente la ciencia es una opinión. O sea, la ciencia es como algo que hemos llegado a un consenso en un círculo de Podemos y al final lo que nosotros opinamos y nos venga bien y no nos parta la tarde, eso es la ciencia. Algo que nos hemos inventado, que sostenemos por capricho, porque nos apetece. Esta gente cree que no existe una realidad objetiva, que la racionalidad, el conocimiento, el hecho de tener sabiduría a través de la evidencia, eso es una tontería. Y sus opiniones son cátedra. Por eso pueden sostener cualquier falsedad sin tener que demostrarla. Yo me he inventado esto, que la ciencia ha demostrado que es falso, pero como no me creo en la ciencia, me da igual. Lo increíble de esto es, ¿dónde está el límite? ¿Por qué la homeopatía sí y los unicornios no? ¿Por qué la energía de los chakras, pero no la magia de Harry Potter? No es justo, fantasía es fantasía. El problema es que las opiniones se pueden confundir con los hechos, pero es un poco como el azúcar y la cocaína. Se pueden confundir, pero son muy peligrosos si los confundes. Puedes darte muchos problemas. Y la conclusión es que los intentos de jugar a las reglas de la ciencia por parte de los charlatanes dan un poco pena, porque la homeopatía, con su agua súper diluida, en la que ya no quedan moléculas del compuesto original, dicen que el agua tiene memoria. El agua recuerda a través de vibraciones electromagnéticas que ha contenido esa sustancia. Y como se ha diluido tantas veces, el efecto es muchísimo más potente. Pero, ¿qué vibraciones? Basta con coger a un homeopata y decir, ¿de qué me estás hablando? El agua son moléculas de hidrógeno y oxígeno. No puede tener memoria. Estás describiendo un nuevo tipo de energía, más allá de las que hay descubiertas, más allá de la energía nuclear débil y fuerte. Son vibraciones electromagnéticas. Si lo son, deberían medirse, deberían cuantificarse, pero nadie las ha podido medir. Entonces, ¿quiere decir eso que el agua del grifo, siguiendo el ciclo del agua, como viene de una purificadora, que es a su vez agua de lluvia, que a su vez vino del océano por el ciclo del agua, que a su vez cubría toda la Tierra y contenía todas las sustancias, no tendría ya memoria de todo y no haría falta que yo comprase una agüita porque técnicamente por dilución ya lo tiene todo? No, demasiadas preguntas, demasiadas preguntas. Joder, pero esa es la clave. La clave es... Las preguntas son la clave del escepticismo. O sea, la idea es que para defenderse de cualquier ciencia solo hay que preguntar. Preguntar, ¿de qué me estás hablando? No soporta la crítica lógica más básica. Porque otro tema muy diferente es tratar de convencer a un fanático. No llevaría 15 charlas más. Si preguntas, simplemente si haces preguntas y eres crítico, pones a prueba el conocimiento del otro. Y esas preguntas las tienes que hacer también para ponerte a prueba a ti mismo, para investigar e informarte. La curiosidad es un motor increíble. Todos tenemos Wikipedia al alcance de nuestra mano. Todos tenemos acceso a información de calidad. Contamos con grandes, importantísimos estudios científicos que demuestran que la onopatía no es útil. Y aún así hay gente que la defiende. ¿Por qué? Porque les da igual la evidencia científica. En mi campo, en la medicina, tenemos la amenaza constante de que en las terapias pseudocientíficas hay un gran número de optilines y de campos que te dicen que te lo van a curar todo. Y cuando hablamos de curar, de sanar, de quitar y aliviar la enfermedad, hay dos conceptos también que son claves. Y que básicamente explican por qué funciona y por qué mebran todas estas tonterías. Que son la homeostasis y el efecto placebo. Estos son los nombres de mis puños que, bueno, es el chiste ya lo he hecho. La razón por la que a muchísima gente le funciona y la recomiendan es porque se curan espontáneamente mientras tomaban una chorrada y acaban creyendo en la falacia de la relación causal. Es como si yo te digo, esta botella de agua es un repelente para los tigres. Porque no veo ningún tigre en la sala. Ya, pero es que así no funciona. Tienes que demostrarme una relación causal, una plausibilidad. El tema es que acaban creyendo que mientras su cuerpo se curaba solo, esa es la chorrada la responsable. Pero eso fue la regresión a la media, la homeostasis. El concepto de homeostasis hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo humano de curarse a sí mismo sin que tú, conscientemente, hagas nada. Y esto no es magia. No tiene que ver nada con el espíritu o con alma. Nosotros como humanos somos una biomáquina bastante compleja al resultado de millones de años de evolución, cuyo mecanismo principal es sobrevivir. Sobrevivir y reproducirse si hay suerte, pero fundamentalmente sobrevivir. La homeostasis, la regresión a la media, quiere decir que cuando tu cuerpo deja de funcionar bien, por cualquier cosa, se van a poner en marcha multitud de micromecanismos celulares y químicos para volver al buen camino. Que a veces van a tener éxito y muchas veces no. Y cuando no, pues nos enfermamos. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. O sea, tú te haces un corte, te duele, se ha rasgado la piel, llegas a las venas y la sangre que hay dentro sale. Hay una extravasación. Las sustancias que se liberan por ese corte al romper las células, gracias a las plaquetas que tenemos en la circulación, forman una red de fibrina, que es como una malla que conecta los dos extremos de la herida y permite amontonar las células y formar un tapón. Y eso hace que la hemorragia se detenga y se coagule el corte, sin que tú tengas que hacer nada. Los empachos, las mediciones, la analgesia, los cólicos nefríticos. Cuando hay una enfermedad que es autolimitada, es decir, alguna patología que por sí sola va a curarse, cualquier cosa que tú hagas mientras se está curando va a darte la falsa sensación de que los ha curado. Por eso la homeopatía se hace muy fuerte con cualquier cosa autolimitada, con las gripes, con los problemas de ansiedad, que estamos nerviosos, con los cólicos de lactante. Todos son enfermedades en las que tú hagas algo o no hagas nada, te vas a curar. Así que yo doy una cosa, te clavo 60 euros por el frasco de agua con nada y tú crees que te has curado por eso. Pero no es verdad. Los virus estacionales, como la gripe, ese virus flota en el aire con el frío, es más fácil que lo respires, entra por las mucosas de tu nariz, que empieza el moqueo, el dolor de cabeza. ¿Hay algo que cuida la gripe? No. Todos los preparados gripales lo que hacen es aliviar los síntomas. El frenadol o todos esos preparados alivian lo que el virus ha producido indirectamente. Si tienes mocos, la sustancia los hidroliza, los rompe, los hace más fluido para que no se expulsa. Si tienes dolor de cabeza, el analgésico, el paracetamol, lo alivia. Si hay tos, te relaja la musculatura para que no tosas tanto. Ninguno va a eliminar el virus que es el agente causal del organismo. ¿Qué algo hace entonces y por tonta, por tanto, provoca que pases la gripe? ¿Y que vuelvas a tu vida normal? Tu propio sistema inmunitario. Eso lo llevo ahora. Ahora, no os hacéis una idea compleja realmente de lo complicado que es el sistema inmunitario. O sea, hay tantos factores que a veces se atacan a sí mismo, como el PSOE. Y eso es lo que se llama enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune. Pero el tema es que cuando el sistema inmunitario funciona bien, detecta las células infectadas, que tienen un virus dentro, las elimina, erradica el virus e incluso también el cáncer, porque tiene un componente inmunológico el cáncer. La evolución de la mayor mayoría de enfermedades es que empiecen con molestias leves que aumenten con el tiempo y que después se alivien. Este es un poco el tema de la regresión a la media. La capacidad del cuerpo para curarse o estabilizarse cuando ocurre alguna enfermedad o lesión. Para dolencias menores es muy común que el cuerpo se arregle solo. A veces nos duele la cabeza y se pasa. A veces nos duele la espalda o a veces tenemos problemas de sueño durante unos días por el estrés y a veces se nos pasa. Dolores aislados, malestar generales, cosas muy puntuales. El cuerpo puede con ellos. Los médicos estamos para cuando el cuerpo no puede con ellos. Cuando no puede curarse a sí mismo, entonces, pues, medicación, dieta, higiene, ejercicio y lo que haga falta. La homeopatía se atreve con tonterías, pero jamás veréis homeopatía para enfermedades cardíacas o huesos rotos. Todo lo que suene a me curé el cáncer con homeopatía, en mi carrera no he visto ni una sola historia clínica en la que sin quimioterapia y sin cirugía y sin radioterapia uno se cure de cualquier cosa. Normalmente lo que se produce es, siempre que te pones a investigar, tú tienes quimioterapia, tienes cirugía, tienes radioterapia y luego haces meditación y te cura la meditación. Una mierda. O sea, otra parte importantísima fuera de la homeostasis, aunque tú no hagas nada, es el efecto placebo. Y para mí el efecto placebo es que me fascina, o sea, a algunos de vosotros ya os suena nada. El efecto placebo no es ni más ni menos que curarse por estar convencido de que vas a curarte. Tiene muchísima relación con la homeostasis porque gracias a la sugestión tú facilitas a tu cuerpo que con sus mecanismos naturales se cura. Tú crees que la pastilla que estás tomando te va a hacer efecto y que vas a curarte y eso sucede. Aunque la pastilla sea azúcar. El efecto placebo es lo más importante que podéis aprender sobre medicina de cara a las pseudociencias. Está también estudiado que, si me permitís, voy a poneros un vídeo que me parece que resume bastante todo el tema este. No lo... en general creo que lo iba a subtitular, pero no le he dado. El caso es que lo puedo hablar encima. El tema es que el efecto placebo está muy estudiado. Es algo que no tiene valor terapéutico, no tiene principio activo, pero hace que te sientas mejor. Y eso parece que es el gran truco que necesita el cerebro para ir curándose. Cuando las expectativas o el concepto de que te vas a creer, eso es lo que te cura. Lo que es curioso es que... ¿Dónde está el poder? El poder está realmente en la creencia. Si tú le das un placebo a una persona y lo comparas con la aspirina, verás que cura el mismo, no tiene el mismo poder energético que la aspirina. Pero si lo comparas con la morfina, tendrá la mitad de efecto que la morfina. Realmente, el placebo depende de con qué lo compares. Tiene una crisis de identidad. Si dices a las personas que esta pastilla va a reducir el dolor, reducirá el dolor. Pero si les dices que va a aumentar el dolor, aumenta el dolor. Depende de la sugestión. Y el placebo es realmente la persona lo que cree que va a suceder. El efecto nocebo es que no te vas. Te va a producir un efecto adverso si te lo crees. Esto funciona en cremas, en inyecciones y es más poderoso cuanto más... Realmente es un efecto como de control, ¿no? Cosas que tú necesitas para tener las riendas de la situación. Y evidentemente, funciona mucho más cuanto más... Cuanto en pequeños trucos. Si es más grande la pastilla, hace más efecto. Si son dos pastillas, tiene más efecto placebo que una sola. Y si las tramas juntas, mejor que separado. Si es una píldora así con técnica, mejor. Si es una inyección con algo más invasivo. Y si es una máquina que hace ping, pues ya eso es la hostia del placebo. El efecto del placebo es más poderoso si tiene una marca. O si vale, o si es más caro. Si es más caro, tiene más efecto placebo. O si viene una caja chula. O si esa caja tiene como brillo. O si tiene efecto azul, el efecto placebo de reducción del dolor es mucho más efectivo que si es rojo, que es más estimulante. Los estudios han demostrado que la adherencia al placebo reduce la mortalidad a la hora de curar cualquier cosa. O de al menos ser complementario. Los placebos son adictivos. Si tú le das placebo a un montón de personas y luego se los quitan, tienen síndrome de abstinencia. Como si fuese realmente una medicación como cualquier osda. El efecto del placebo puede ser tan fuerte que algunas personas quieren que los prohíban del dopaje o de las competiciones deportivas. Y lo curioso es que los placebos también tienen un concepto muy cultural. Porque en Alemania usar el placebo para tratar las úlceras es más efectivo que cualquier lugar de Europa. Pero para la hipertensión es el sitio donde menos funciona en Europa. Tiene un concepto cultural. Así que, no sé, recordad que cuando se compara el placebo no hay ningún valor terapéutico. Es equivalente, es cero, es nada, es agua con azúcar. Pero es realmente la sugestión de la persona, las creencias y las esperanzas que tengan sobre esa medicina lo que realmente les va a curar. Y eso es muy jodidamente extraño. Pero así funciona. Y realmente cuando tú pones en consideración todo esto en la práctica clínica de la regresión anamérica del efecto placebo, ahí es cuando entra realmente en juego que la homeopatía, que el reiki, que el pachamama, que todo lo que quieras, se perpetúen y tengan tal efecto. Que la gente le funciona y parece que funcione y que se recomiende y que tenga cierta utilidad. El tema es que... Recupero el hilo de la... ¿Cómo se dice el sistema humanitario? Bueno, a ver, el doble ciego, que el tema es que el placebo no es algo que nosotros ignoremos deliberadamente en medicina. La creencia de que el fármaco pueda curarnos basando en el aspecto, el tamaño, el color, la forma, la manera de administrarla, esa creencia en sí misma ya es curativa. Y no tiene por qué ser una creencia tampoco muy elaborada. Mucha gente dice, pero si es placebo, ¿por qué funciona allí en perros y en niños? Porque el mecanismo placebo es intrínseco a cualquier ser vivo. Que sea un niño, que sea un perro, no quiere decir que esté exento de que el concepto de que alguien le trate, cure, se preocupe de él, también tenga un efecto terapéutico. El placebo es real. El placebo existe en niños, en perros y en plantas. Y en todos los estudios científicos que son legalmente obligatorios para sacar un fármaco a la venta, se realiza lo que se llama ensayo a doble ciego. Pero esto quiere decir que para saber si un fármaco funciona o no, no se le da simplemente a la gente y se mide si tiene un efecto analgésico o si le ha curado esto o lo otro. No seríamos capaces de saber qué parte de la terapéutica depende del efecto placebo y cuál del efecto real del medicamento. Lo que se hace entonces es disfrazar las pastillas. Se mezclan los grupos con placebo los medicamentos y nadie sabe nada. En el estudio, un laboratorio externo usa cajas con un número de serie para meter las pastillas o las inyecciones o lo que sea con placebo. Es decir, se compara o se mete dentro de la caja o del blister agua con azúcar y el medicamento real. Entonces, se da en el paciente, que al paciente no se le engaña, ha afirmado previamente que puede recibir placebo o el fármaco sin saberlo. Ni él ni el médico, porque así te evita también que la hiatrogenia de que el médico trate mejor a los pacientes que tengan placebo y peor a los pacientes que tienen el fármaco real. Todo eso se hace, se hace todo el estudio, se mide, se controla, se hacen análisis de sangre, se valora lo que se tiene que valorar y al finalizar el estudio se descubre qué personas han tomado el fármaco y cuáles han tomado el placebo. Y entonces, entonces se compara. Porque existe un porcentaje tremendo de personas que se han curado y que incluso han tenido efectos adversos estando en el grupo placebo, en el grupo contral. O sea, tomando nada, se despenden dos conclusiones. La primera, que el efecto placebo es real, como la vida misma. Que el hecho de estar en un estudio científico, que te reciba el médico, que te hagan análisis de vez en cuando, que te exploren, te controlen, que te den una pastilla, aunque no tenga nada, eso, eso cura. Es el poder de la apariencia de la medicina, del disfraz. Y la otra conclusión es que en medicina nunca se valora el efecto de un fármaco per se, sino que se compara con el placebo para saber cuánto más efectivo es. La hepatitis C es una infección muy seria del hígado, por un virus que se replica, que crece, que el sistema inmune mantiene a raya, ¿vale? Más del 70% de pacientes la pasan y se curan solos. El sistema inmune del paciente, de una persona que es inmunocompetente, se defiende y elimina el virus. El 30% restante empieza a padecer continuamente de problemas de hígado y se cronifica porque el virus sigue ahí, ¿vale? Peleando con el cuerpo. En el estudio para el fármaco contra la hepatitis C se compara a dos grupos de pacientes con hepatitis crónica. A uno se le da el tratamiento de siempre con placebo y en el otro el tratamiento de siempre con el fármaco. Los resultados es que más del 30% de personas a las que se les daba el placebo se curaban. Eliminaban el virus. Ibas a medir el ADN del virus en el cuerpo por replicación genómica y no quedaba. En el fármaco a estudiar el porcentaje de curados era del 90%. Por lo tanto, ya tienes que el nuevo fármaco para la hepatitis C tiene un 60% más que el placebo. Eso es la eficacia real del fármaco, más allá de darle algo. Ninguna de las pseudoterapias pasa en el mínimo efecto del placebo. Siempre, siempre que se estudia esta pastilla homeopática, cuando las comparas con placebo, la diferencia no existe. Es lo mismo. Podían... O sea, el mecanismo que explica cómo funciona la pseudociencia realmente es ese. Siempre hay uno que salta y dice, pero es que la homeopatía me funciona. No te funciona la homeopatía, te funciona el placebo teatralizado. O sea, el concepto de que tú hagas el paripé, yendo a un señor que te hace preguntas raras y que te da unas pastillas empapadas con un líquido que tiene memoria de sustancia que no contiene, como tú te crees eso, eso te cura. Pero no hay nada en esas pastillas que te haya curado. Que te funcione. Además, no es un criterio de ninguna evidencia científica, porque la medicina no va de que a ti te funcione, sino de que le funcione a todo el mundo para una enfermedad estudiada y conocida. Porque incide sobre la causa común de enfermedad que es propia de todos los seres humanos. Por eso se diseñan estudios con un número, con una muestra poblacional de 700, de 1000, de 5000, de millones, para demostrar que no es un caso puntual que a ti te funcione, sino algo real, válido, universal, extrapolable. Ninguna de las pseudociencias terapéuticas pasan por el mínimo filtro de compararlas con el placebo. Por eso son pseudociencias, porque van en contra de la ciencia. Y cuando se ponen en la mesa para diseccionarlas, para probarlas, se demuestra en todos los casos que no son más efectivas que ellas. Pueden curar y aliviar, pero no funcionan por lo que tengan que funcionar, sino porque el cuerpo sugestionado tiene la capacidad de curarse casi solo. Lo más común es que los pseudocientíficos no conozcan esto, y cómo funciona el cuerpo humano, porque ellos no tienen ninguna licencia, ellos han estudiado en la universidad de la vida. Pero, si ni siquiera saben el problema de la evidencia científica, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se perpetúan? ¿Cómo llegan tan lejos? Existen los pseudocientíficos que ignoran los mecanismos de la física y de la biología del cuerpo humano, pero es que hay muchos otros científicos que sí saben que lo que están dando es falso, que saben que su producto, lo que venden, lo que venden literalmente, porque a mí no me pagan por recetar o por atender a pacientes, a mí me paga el Estado por hacer mi labor, y da igual que una mañana atienda a 15 pacientes que a 25. Yo no pongo el cazo para que me leen dinero. Lo que no está demostrado, lo que no tiene evidencia científica, lo que no sirven para nada, esas personas lo venden. ¿Y por qué sobreviven? Pues porque da dinero, es que da muchísimo dinero. O sea, el poderoso caballero, si te da billetes, la evidencia científica puede quedarse en casa. El escritor Apton Sinclair dijo una frase que a mí me parece que resume bastante bien eso. Es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de que no lo entienda. ¿Cómo vas a convencer a una persona que obtiene un rédito impresionante vendiendo sus chorradas de que eso no funciona? Aunque lo sepa, no se va a callar. El problema es que lo que realmente explica por qué hay tantas seduciencias presentes en nuestra sociedad es porque son muy rentables. Cualquier cosa que dé dinero crece y se extiende. Por eso todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Porque te pagan haciendo nada. Por eso te pagan haciendo lo que más te gusta. La cultura capitalista, en la que vivimos, fuerza a que se consolide cualquier cosa que sea un negocio. Donde el que más dinero tiene puede comprar casi cualquier cosa. Menos un dinosaurio, ¿no? Como decía Homer Simpson. Pero puedes comprar hasta la apariencia de científico. Puedes somornar a la gente para que parezca que estás siguiendo las reglas del juego cuando en realidad estás haciendo trampa. Y esto es un problema real. Que haya neópatas que acaben en conferencias y en congresos científicos que les da cierto aire de prestigio, ¿no? Como yo he estado aquí en una conferencia. Tú has pagado por estar ahí. Tú has pagado por disfrazarte de científico y que eso te dé cierto caché, cierto palmarés. Las leyes no condenan estas estafas. Las autoridades son bastante miobles para lo alternativo y permiten que un producto homeopático tenga la misma apariencia y se venda en la misma estantería que un medicamento con respaldo científico. En la farmacia, a un estante de distancia, está un medicamento que ha costado 10 años de investigación, 5 millones de euros, con controles de seguridad, investigación, legislación y experimentación, y una pastilla, también homeopática, que se crea con métodos falsos, y en 200 años no ha demostrado ser más eficaz que un caramelo. Eso se ha pagado. Como también se ha pagado, pues eso, que muchos homeópatas vayan a congresos de medicina para dar charlas. Para el farsante es un honor estar ahí. Es un honor tener un hueco en una conferencia lleno de médicos y lleno de científicos. Pero para el resto de los médicos debería ser una vergüenza. Dicen que quien paga manda, pero es que en el mundo de la ciencia no debería funcionar así. Y la formación específica en chorradas también es muy lucrativa. Para ser uno de estos pseudocientíficos titulados en Reiki, titulados en homeopatía, no necesitas ir a la universidad. Necesitas hacer un curso privado, en una empresa privada, lanzándoles billetes y comprando sus libros. Así funciona. Lo lógico es que estas empresas quieren que haya más de lo suyo en universidades públicas, quieren que se expandan para que realmente la gente paga. Todas las consultas que además se tienen con esas charlatanes se pagan directamente. Tú pones 25 euros en la mesa. Bueno, 25, y 40, y 60, y 100 cada vez que vas a ver a uno de estos tipos. Te dicen un montón de cosas, te hacen un montón de cosas que no sirven, y te recetan un producto que ellos venden y que tú tienes que ir a la farmacia o al hervorario para seguir pagando, lo que encarece aún más el proceso. La alternativa es ir al médico gratis. Puede que te toque esperar y que te den cita para mucho tiempo. Bien, porque el sistema, la verdad es que con todo el tema de recortes, soy el primero con un médico que me quejo de que va como el gojete. Pero el médico te explora, te hace pruebas, llega a un diagnóstico y te manda una medicación por la que pagas, pues eso, 3, 2 euros. Y eso es todo lo que te tienes que gastar en la medicina basada en la evidencia, en la que funciona, en la de verdad. El dinero que se lleva el médico no es por paciente. A los médicos no le pagan por cada persona que entre en la consulta. Las autociencias son un engaño que alivia a la gente de su propia sugestión. Y pensaréis que, bueno, que no tiene nada malo, ¿no? El principal argumento para utilizarlas... Me he hecho auto-spoiler, pero bueno. El principal argumento es que no te va a hacer ningún mal, ¿no? Pero es que esa también es una mentira. Porque para empezar hacen bastante dinero al bolsillo. No son unas terapias precisamente baratas. Y en muchas ocasiones te fuerzan a que las siguen utilizando a lo largo del tiempo, en sesiones continuas, para que sigas aflojando la mosca. Si no te puedes costear, pues te jodes y sufres. Y a mí es algo que me parece filosóficamente muy injusto. Uno de los principios éticos de la medicina con el que yo estoy completamente de acuerdo es el principio de universalidad y el principio de justicia. Lo que cura debe ser para todos y gratis. La medicina de forma ideal debe abordar a cualquier persona enferma, sin importar el dinero que tenga. Otra cosa bien distinta es la sanidad, que ya tenemos que ver, pues, de dónde sale el dinero, los recortes, el hospital, los médicos, la lista de espera y tal. Pero el concepto de tener que pagar para que te alivien, a mí me resulta bastante raro. La enfermedad es intrínseca del ser humano y deberíamos tratarla por igual, sin importancia de dónde vengas, cuánto dinero tengas en el bolsillo. Pero es que además de que las seducencias puedan vaciarte el bolsillo, esa es la suerte. Lo malo es que no te quiten el dinero, sino que te quiten la vida. Mucha gente las toma como única terapia válida y abandona tratamientos médicos de hospital para comerse sus plantitas o dejar que le hagan masajes cósmicos. Y el placebo y la regresión a la media y la homeostasis, pues, tienen un límite de curación. No pueden enfrentarse a problemas mayores como un cáncer, un problema de páncreas o una infección de los pulmones. Eso ni lo curan las sonrisas, ni la sugestión, ni tus propios mecanismos de defensa. Ahí necesitas tratamiento. Pero hay gente, que la gente que no cree en la medicina, pues, empieza a tratarse con pseudociencias. Y cuando los problemas son menores, molestias intestinales, problemas de ansiedad, pues, las pseudociencias brillan y parece que son mano de santo. Pero la sugestión de placebo trata muy bien estas condiciones. A todos nos ha dolido la cabeza y han venido unos amigos, tomamos algo, nos ponemos a hablar tranquilamente y de pronto te das cuenta de que no te duele nada. Pues bien, pero cuando hablamos de condiciones médicas graves, pasarse a las pseudociencias y abandonar el tratamiento médico es condenarse a la muerte, literalmente. En urgencias se ven diabéticos casi todos los días en coma porque en lugar de su medicación llevan homeopatía. Pacientes con cáncer que sufren como ninguno en su casa a base de zunitos. Y mientras tanto el tumor le está devorando las entrañas sin ningún tipo de freno. Pacientes que después de un tráfico, desde un accidente de tráfico, no pueden mover las piernas y en lugar de rehabilitación prefieren contactar con las estrellas. Y llevan dos años sin poder mover ni el dedo gordo del pie. Niños que necesitan jarabes y antibióticos que llegan a urgencias con infecciones monstruosas o enfermedades prácticamente erradicadas por culpa de unos padres que prefieren no vacunarle. Como el niño que estamos hablando de difteria y dolor. ¿Qué culpa tendrá el niño de que sus padres sean gilipollas? Pero cuando tú ves a un bebé de un añito en el hospital que le falta el aire, se está muriendo, ahí sí que acudas al hospital. Ahí sí que acudas a la medicina clásica en la que no confiabas. Porque esto existe. Esto es real. Es lo que pasa cuando confías en la subducencia si te pasa algo grave. Cuando encontráis a alguien que os diga que la homeopatía ayuda a superar el cáncer, primero entendamos la cantidad de personas a las que la homeopatía no le ayudó a superar el cáncer. Y no pueden decir nada porque los muertos no hablan. Y preguntarle si fue solo con homeopatía, con lo que se cura el cáncer, o con quimioterapia, cirugía, y si realmente tenía un cáncer. Un diagnóstico médico de cáncer. Porque mucha gente dice tener cosas que no tiene para luego decir que se ha curado con algo de un diagnóstico que en primer lugar ni siquiera existía. El problema es que los usuarios de subducencia muchas veces son engañados. Son inocentes. Son víctimas. Y en una situación desesperada todos se agarran a un clavo ardiendo. Realmente contra los que hay que ir son contra los que colocan esos clavos ardiendo y engañan a la gente para que les expriman el dinero. Gracias a las leyes y a la cultura actual las pseudociencias se han convertido en un negocio sin sentido crítico. Porque eso es. Al fin y al cabo es dinero y rechazo de evidencia. Las pseudociencias nunca van a sustituir a la medicina porque solo funciona para problemillas ligeros y dolencias menores. Mientras se sigan vendiendo las farmacias la gente creerá que está al mismo nivel que la medicina real. Mientras la gente siga teniendo pensamiento mágico y crea que porque le funcione para dolencias menores y hay que decir que sea una medicina válida las pseudociencias tendrán su hueco. Mientras las personas no entiendan la evidencia científica y consideren la ciencia como una opinión mientras haya estafadores sin escrúpulos que sepan o no que sus productos son un timo y les saque los cuartos a quien esté dispuesto a dejarse engañar sin preguntar existirán las pseudociencias. Y también estaremos los divulgadores haciendo charlas para desmentirlas, para desmontarlas y para educar honestamente a la gente y para ponerlas todas en el sitio que se merece que es esto. Y nada, eso es todo. Si queréis seguirme la pista me muevo bastante por Twitter y por YouTuber y suelo intentar hacer desde el punto de vista honesto y médico este tipo de cosas porque es un concepto sobre el que yo no tenía muy clara cuál es la difusión hasta que llegas, aterrizas y ves a la clase de personas que creen en esto y que sus creencias los lleva a la muerte. Así que muchas gracias y hasta que llegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!